Muy bien, dos de la tarde, dos minutos, muchos mensajes, saludos, ahora sigo con ellos, pero quiero ir a mi distrito porque estamos orgullosos, tiene un sistema de salud público, tremendo, enorme y en vías de desarrollo, y tienen específicamente un centro dedicado al tratamiento de obesidad, que lo dirige, quien estamos viendo en campaña, en pantalla, el doctor Daniel Caíña. Bueno, este equipo de trabajo fue premiado en México, fue el Congreso Internacional de Cirugía para la Obesidad y Enfermedades Metabólicas, y fue premiado por el mejor trabajo presentado de cirugía y un reconocimiento en ciencias afines. Dicho congreso contó con la participación de cirujanos y profesionales de Argentina, Perú, República Dominicana, Panamá y otros países. Vuelvo a insistir, sistema de salud público. El doctor Caíña dijo, durante este importante evento, nuestro centro ha sido honrado con dos premios significativos, uno al mejor trabajo de cirugía y otro en ciencias afines. El premio al mejor trabajo de cirugía destaca nuestra innovación y excelencia en técnicas quirúrgicas, mientras que el reconocimiento en ciencias afines subraya nuestro compromiso con la investigación y el avance en el tratamiento de la obesidad. El encuentro de profesionales estuvo auspiciado por el Colegio Mexicano de Cirugía para la Obesidad y Enfermedades Metabólicas. Participaron más de mil profesionales de Argentina, Perú, República Dominicana, Panamá, Brasil, Estados Unidos, España, Chile y toda la República Mexicana. Estos logros, dijo Caíña, reafirman nuestra misión de brindar atención de la más alta calidad a nuestros pacientes y contribuir significativamente al campo de la obesidad. Estamos decididos a seguir avanzando y manteniéndonos a la vanguardia en investigación y tratamiento. Así que, felicitaciones a todo este equipo de profesionales que trabajan en el hospital público y están ayudando a cientos de miles de personas del distrito y de todo el país que vienen a Malvinas Argentinas a tratarse justamente de este padecimiento que tiene que ver con esta patología, la obesidad. Así que, felicitaciones a todo el equipo y obviamente al sistema de salud de Malvinas Argentinas.